Bien, vamos a empezar. A ver, imagino que muchos de acá son de Lima y ya reconocerán la foto donde es. Sí, es que es la Costa Verde, exactamente, ¿no? Bien, quiero hablar sobre el mapeo geológico superficial. Usted sabe que quizá, bueno, todos los geólogos sabemos que es quizás la fuente más importante de datos cuando hay afloramientos. Obviamente, en todo proyecto, ya sea exploración Greenfield, Brownfield, o en una mini producción, el mapeo es el primer elemento que nos ayuda a entender, complementar y actualizar la historia de los eventos geológicos. También sabemos que gastamos mucho dinero en pruebas geofísicas, geoquímicas, pero pregunto si realmente sacamos todo el valor que podemos del mapeo geológico. Ahora vemos la interpretación geológica. Ya yo recuerdo hace 10 años atrás, cuando trabajamos juntos con María, aquella vez explicar el uso del modelamiento implícito era complicado, ¿no? Sin embargo, ahora ya es un estándar en la industria. Otros paquetes mineros han adoptado esa nueva tecnología y lo incluyen en sus productos, siguiendo a Lifro, que ha sido el líder, es el líder de este tipo de enfoque. Y, como decía, ahora ya es casi un estándar en industria, pero sin embargo, por ahí siempre me han comentado que hay algunos que subutilizan todavía esta metodología. Es decir, que todavía se siguen exclusivamente a las secciones geológicas y usan el Lifro para interpolar las líneas que se han digitado en las secciones geológicas. Pienso yo, y esto es una opinión muy personal, que es una subutilización del software, ¿no? Mencionaré algo que hice en Antamina, que es algo público, que ya hace 8 años atrás empezamos con el modelamiento 3D, en la que no usamos ninguna sección. Y pienso yo que es una manera más rápida y que nos quita de sesgo cuando hacemos la interpretación geológica. También saben ustedes que la calidad de los sólidos también depende mucho de la experiencia del geólogo, ¿no? El software no lo hace todo, el software es una herramienta, ¿no? También he escuchado con el tiempo que a veces, antes, ahora no tanto, decían que Lifro hacía burbujas, hacía bolitas, ¿no? Pero Lifro no hace eso, el que hace eso es el usuario, que no sabe utilizar profundamente el software. Vamos a ver los riesgos que hay en el mapeo geológico. Todos los que han hecho mapeo en tajo abierto o en exploración saben de esto de acá, que siempre hay una posibilidad que caigan rocas en el mapeo, en la minería superficial. Hay también la posibilidad que te caigas, ¿no?, a diferente nivel. También la posibilidad que te resbales, te raspes los brazos, las piernas. Luego, también, cuando uno está en exploración superficial, es imposible que uno camine todos los aferramientos. Es muy complicado, más aún si el área es muy grande, ¿no? Entonces, esa área en la que realmente uno pone la picota y ve la muestra de manos, es limitada en comparación del todo. Menos de la, yo diría, ¿no?, que menos de la cuarta parte del área de los aferramientos pueden ser inspeccionados. Y también el caso de minería superficial, hay muchos bancos que con el tiempo quedan inaccesibles y ya no hay forma de capturar ahí la información geológica. Bueno, ¿cómo gestionamos estos riesgos? ¿Cómo hacemos para sacar el valor de los aferramientos? Ahora, bueno, ahora siempre han habido las imágenes satelitales, hace muchos años atrás. También hay servicios que ofrecen el uso de la tecnología LiDAR, montado sobre aviones, helicópteros o también drones, en la que te pueden dar una topografía de previsión centimétrica y que esa puede inclusive con una ortofoto. Una combinación de LiDAR más ortofoto. También puedes usar las imágenes de Google Street View y también puedes usar las mallas texturadas 3D que se pueden obtener a partir de muchas imágenes tomadas con un dron o con un celular, cualquier cámara fotográfica, pero con fotografías que estén traslapadas entre ellas. Y con esas se procesan en un software fotogramétrico y se obtienen una malla texturada 3D, que es como una superficie topográfica con la imagen encima. Y cómo hacemos también para mejorar la interpretación geológica, como ya decía antes, usando el modelamiento implícito. Esta lámina acá la he puesto en respuesta a muchas preguntas que me hacían y me hacen sobre cómo es que se trabaja con los drones. Siempre me decían, ¿el drone cómo es que mapea el drone? ¿O qué drone compro para tener una buena resolución del área que quiere inspeccionar? Entonces, la calidad o la precisión de la malla texturada 3D depende de las siguientes cosas. La resolución de la cámara fotográfica y el drone, mientras más alta la resolución es mejor. El tamaño del sensor óptico en la cámara fotográfica, para los que no saben, pero dentro de esta cámara del lente de acá, aparte de los mapeceles, hay un sensor óptico. Mientras más grande es, hay más calidad en la captura de los colores de la fotografía. Luego también es muy importante la dirección de la cámara respecto a la superficie del terreno. Los programas que ya existen ya para, en los que se pueden diseñar planes de vuelo de los drones, usualmente son, o permiten hacer unas grillas, líneas horizontales, y con la cámara apuntando 90 grados hacia abajo, o 90 o hasta menos 70 ahí nomás. Pero en el caso de minería superficial, en la que queremos tomarle fotos a los bancos de minado, a las caras de los bancos, no al piso, no a las vermas, es importante ahí apuntar la cámara a ciertos bancos. Esa es la gran diferencia. También lo que influye en la calidad de la malla texturada 3D es el porcentaje de traslape entre las fotos adyacentes. Mientras más traslape hay, es más fácil para el software interpretar esos píxeles y generar la malla texturada 3D. Y también otro punto que puedo ayudar, pero no es obligatorio, es los puntos de control en el terreno. Como digo, no es obligatorio, pero ayuda si es que hay la posibilidad de definirlos. Este video que está acá es para explicar un poco cómo es el procedimiento en el que se genera una malla texturada 3D. A ver. Ya. Lo que le decía, ¿no? Se toman cientos de fotos y se puede ver qué entregas hay traslapias. Y son fotos en las que la cámara está con menos 10 grados, así más o menos. Y todos son del morro solar. También es ideal tomar las fotos en un día, en un solo día, ¿no? Para que no cambien las condiciones de luz, de nubosidad. Y luego a partir de esa foto se genera una nube de puntos que es la que está acá. Esto puede tomar unas dos horas más o menos cuando él saca 10 fotos que había en la... en la parte inicial del video. Y luego de esta nube de puntos se genera la malla texturada 3D, que es esta de acá, ¿no? Mejor sé que todos conocen esa parte de ella. Sobre todo las parejitas que se han ido ahí cuando... Ahí me quedé porque acá hay un mensaje que decía... roban carros, lo que decían ahí. Ahí es más la de que ella. Con esa calidad de imagen 3D es fácil de interpretar la geología, ¿no? Luego venimos al modelamiento implícito. Esta parte es en bíprovia. Es fácil identificar las fallas. Muy sencillo. Y luego también diferenciar las unidades alimentarias a los ajustes antes del fraile. Es muy evidente, ¿no? Los contactos que hay de las unidades. Y acá este dique también me acuerdo cuando hace como 30 años me llegaron ahí a mostrarme el dique y... Ahí está el dique, ¿no? No sé cómo parar el video, pero no puedo mostrarlo. Ahí está el dique, ahí está el dique, ¿no? Y que está fallado, ¿no? Como unas fallas que siguen por los planos de certificación. Tres partes. Y en una vista en planta se puede ver cómo es que... Ahí va a aparecer. Ahí están los diques. El mismo dique que más al sur es donde se avienta ahí el fraile, ¿no? También quiero poner este ejemplo de Antamina que se presentó en el Congreso de Geología del 2016. Cómo también se puede usar la malla texturada 3D para mejorar los dominios de estimación. En este caso los bancos son de 30 metros. Se ven los diques en colores más claros. Esto era el modelo antes de que existiera la malla texturada 3D y luego el modelo de los diques afinados ya con lo que se ve en el terreno. Solo es posible con la malla texturada 3D. Los sondajes no llegan a ese nivel de detalle. Otro ejemplo también que se puede usar también para marcar ahí las fracturas. Este es un detalle en la UNI, a la espalda de la canchita de furbito de minas de la UNI, que lo deben conocer algunos. Un metro más o menos de acá la baranda. Acá se tomaron a 5 metros de esta pared. Y ahí uno puede marcar claramente las fracturas en su vertical y de la estratificación. Luego también importante es cómo presentamos los resultados. Usualmente es en 2D. Este es un ejemplo de Larry Maynard. Cómo es que se genera el SCAR y cómo es que se alteran las rocas en contacto con el SCAR. Ahora también estamos pasando a la realidad virtual. Este es el caso de Perumín, donde también presentó su modelo del tajo y de las máquinas en realidad virtual. Pero pienso yo, y justo lo conversaba con SAC, que el futuro es que lo hagamos con el programa. Creo que es más fácil para todos y más inclusivo de que todos puedan ver ahí en el centro de la reunión cómo es el modelo geológico tridimensional y mucho más útil para discutir los conceptos, las ideas que uno puede tener. Como conclusión, el mejoramiento de la seguridad por la reducción del tiempo de exposición del geólogo a la talud del banco. Esto es clarísimo en la seguridad. En Antamina, por ejemplo, ya hace como unos 5 años atrás se mapeaba en el campo, pero desde que este método se desarrolló hace unos 3 años más o menos, ya es más seguro. Basta con tomar unas fotos y se puede interpretar sobre ello. Se puede identificar detalles geológicos en toda la pared de un banco de minado, no solamente a la altura del pecho, los 15 metros que puede tener un banco. Igual también en la exploración. Se puede identificar detalles geológicos en áreas remotas e inaccesibles durante la exploración. También se puede identificar elementos estructurales que solo son notorios al observar el área de mapeo a mayor distancia que la que tenía un geólogo debe ser muy cerca de esta. Eso, bueno, eso me ocurrió a mí cuando uno está muy cerca a un banco de minado, es medio complicado identificar cuál es estratificación de fracturas. En cambio, cuando te pones más lejos sí es más fácil de identificar, de incriminar. También este uso de las mallas texturadas 3D se podría utilizar en análisis geotécnico y por qué no ahora incluir en el geólogo de exploración que también tenga como herramienta un drone, con lo baratos que son, mil dólares, con lo pequeños que son y nos pueden dar una ayuda tremenda cuando estamos en el campo en áreas remotas a las que nos es complicado volver todos los días. Muchas gracias. Aplausos